Amigos del Arte de Goch, muy buenas noches aquí desde mi domicilio, respetando esta nueva indicación del gobierno para salud de todo el mundo. Les agradezco y deseo a este canal del Arte de Goch, ya que es un canal que nos ha hecho revivir momentos especiales, momentos buenos, se acuerda de todas las leyendas de la lucha libre. Nos ha ayudado a recordar buenos tiempos. Una felicitación especialmente a todos los aficionados que han hecho posible estos tres años del canal del Arte de Goch. Amigos, no se olviden, ¿quieren mayor información de todas las grandes leyendas de la lucha libre? Ustedes, busquen el canal, ahí van a encontrar grandes sorpresas. Y a todos los amigos del Arte de Goch, un abrazo, una felicitación por estos tres grandiosos años en los cuales nos han apoyado y nos han ayudado. Una felicitación enorme desde este mi hogar, su amigo de siempre y para todos ustedes, Viento Negro. Hola amigos, su servidor Mazdeck desde Australia, con un cordial saludo para toda la afición, así como también para todos los seguidores del canal de YouTube de Lucha Libre, el Arte de Goch. Y bien, no podía yo dejar pasar esta oportunidad para poderme unir a la celebración del tercer aniversario del canal. Un canal que se ha dedicado única y exclusivamente a la lucha de antaño, así como a sus representativos. Quiero también hacer extensiva esta felicitación, no solo al canal, sino a todos y cada uno de mis compañeros luchadores que con sus entrevistas han puesto este canal en el gusto del público. Un canal del cual yo, sincera y honestamente, estoy muy orgulloso, porque tuve el privilegio y la satisfacción de que me honraran como padrino del canal con la primera entrevista. Así es que, sincera y honestamente, me da un gusto y placer poder enviar desde las tierras del canguro una felicitación y un abrazo fraternal para todos y cada uno de los que forman el equipo de producción de este canal. Para todos y cada uno de ustedes, felicidades y que continúen los éxitos por muchos más años. Mientras tanto, el padrino Mazdec les envía un abrazo fraternal. Un saludo muy cordial para todos y cada uno de ustedes, compañeros luchadores, así como también para los aficionados. Y continúen manteniendo este canal en el gusto del público. Hasta la vista, amigos. Buenos días o noches o días, cuando vean este video, les habla su amigo de siempre, el Dragón Chino Segundo. Quiero mandar un saludo, más que nada una felicitación al youtuber número uno, que está cumpliendo tres años esa página, Lucha Libre, el arte de Goch. Enhorabuena al productor y director, mi amigo de siempre, Omar Estrada. Saludos, felicidades y que sigan cumpliendo muchos años. Es una página muy importante que la pasamos chévere porque es como detrás de cámaras, ¿no? Este, pasan la vida de nosotros, como nos formamos todos los luchadores. Enhorabuena, felicidades, Lucha Libre, el arte de Goch por sus primeros tres años de vida y que sigan cumpliendo muchos, muchos, muchos más. Felicidades, enhorabuena, su amigo de siempre, el Dragón Chino Segundo. Dios los bendiga. Arigato, godaimaste. Ush. Hola, amigos. Somos sus amigas, las Irmas. Irmo González e Irma Gilás, luchadoras profesionales de esa época tan bonita que fue la época dorada de la lucha libre. No queremos dejar pasar la oportunidad de felicitar al canal de YouTube, La Lucha Libre, el arte del Goch. Por sus tres años de grandes éxitos. Muchas felicidades. Que sigan los éxitos. Ajá, que continúen esos éxitos. Y les mandamos un besito. Muchas felicidades, amigo. Gracias, Lucha Libre, el arte del Goch. Les habla su amigo, el Alfil. Para decirles que sigan viendo ustedes el canal, el arte del Goch. Para que lo apoyen ustedes, ahora que está en su tercer aniversario. Y sigamos nosotros viendo este canal que todo nos trae, todo de lucha libre de la República Mexicana y del extranjero. Que todo nos tiene bien informados todos los días con algo nuevo. Con luchadores actuales y en retiro. Que les pone programas nuevos y del pasado. Sigan ustedes viendo ese gran canal. Hola, les habla su amigo Taurio Jr. Desde la ciudad de San Luis Potosí. En esta fecha es muy grata. ¿Por qué? Porque se cumple el tercer aniversario del canal de YouTube. Que viene siendo Lucha Libre, el arte del Goch. Si, y la persona que está atrás de ese canal, si tú, tú que me estás viendo, que estás atrás de ese canal, aquí están los esfuerzos tan grandes que he realizado a través de estos tres años largos, extendidos y maravillosos, para darle a la gente lo que quiere. Conocer de la Lucha Libre tradicional, parte de la época de oro de mi generación. Y toda la gente está contenta con tu canal. Esperemos que hayan más y muchos más. Y que vengan más todavía para seguirte felicitando y ser parte de tu familia. Como repito, tercer aniversario del canal de YouTube. Que viene siendo Lucha Libre, el arte del Goch. Hola, ¿qué tal mis amigos? Buenas tardes. Les habla su servidor, admirador y amigo, Schwan. Para decirles que se suscriban al canal en YouTube, Lucha Libre, el arte del Goch. ¿Esto por qué? Porque estamos festejando el tercer aniversario de este canal. Que gracias a todos los seguidores de este canal, hemos podido tener la dicha, la satisfacción de poder ver a nuestros luchadores de antaño. Nuestros luchadores de la vieja guardia, en entrevistas, en comentarios, en donde han aparecido todos nuestros ídolos de la niñez, de nuestra juventud. Y el cual, todo esto es posible gracias a nuestro amigo que ha guardado su incógnita como buen profesional que es. Gracias a todos ustedes, les recomiendo este canal. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a saber la veracidad de lo que es la Lucha Libre. En este canal tenemos material de primera mano, material de buenísima calidad. Lo cual, en lo personal, a mí me hace muy feliz. Porque me recuerda desde la primera vez que yo acudí a una arena de Lucha Libre. Quiero decirles que no nada más sea este tercer aniversario, sino sean muchos más y todo va a ser posible a ustedes. Se despide de ustedes con mucho cariño. Cuídense mucho. No salgan de casa. Y nos vemos pronto. ¡Ush! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Lucha Libre, el arte de Goch. Antes que nada, pues muchas felicidades por su tercer aniversario. Y seguramente van a ser muchos más. Muchas gracias por considerarme y tomarme en cuenta para su festejo. Y pues de antemano agradecemos sus videos, su información con luchadores de la verdadera escuela de Lucha Libre. Y pues gracias por todo. Este aquí el presente, que lo conseguimos con ustedes. Y pues muchas gracias por todo. Este, bendiciones. Cuídense mucho. Y muchas gracias por todo. Un aficionado de corazón. Y por aquí estamos. Muchas gracias y feliz aniversario. Saludos a todos los que hacen posible este gran canal de Lucha Libre. Muchas gracias. Y aquí estamos. He sido aficionado a la Lucha Libre, por ahí del 79. Por la economía yo no podía entrar a arenas de Lucha Libre, de acá de donde yo soy. A lo mucho podía comprar alguna revista. Con el tiempo, pues, a través de ella fui viendo los grandes luchadores que había en la barra nacional. Por ahí fue el que me hice aficionado al santo, glodemos, mis máscaras. Obviamente uno tiene sus preferidos. Para mí tiene una misión especial solitario. Y Likmar, por ser de acá de Guerrero. Obviamente con el internet y el Facebook también es una opción. Se encuentran las mejores alternativas. Yo sigo algunas páginas, pero no hay como Lucha Libre del Arte de Goch. Excelente opción, si no es que considero la mejor opción. Ahí encuentran uno verdaderas leyendas, superestrellas, luchadores de, podemos decirlo, de media tabla, de inicio. De arenas grandes, lo más grande que hay aquí en México. De arenas de ciudades muy pequeñas, de barrio. Lo maravilloso de este canal es la manera con la que se han llevado a las entrevistas. Con un tacto y un gusto fino. Hay que tener talento para hacer eso. Tocando la fibra, la fibra más sensible del luchador, de la persona que está atrás de esa máscara del equipo. Y para eso hay que tener gusto y talento. Marcando una buena, una excelente pauta. Para que el luchador sea olito, se vaya abriendo. Así pues, vaya de esta manera. Una felicitación para esa persona que está atrás de cámaras y de micrófonos de Lucha Libre del Arte de Goch. Un saludo y un abrazo.